No puedo olvidar, no quiero ni pensar, que en tu cuerpo hay de mis ganas de amar Porque eres tú, toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina Mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no puede ser de otra manera No, no dejo de adorarte, no dejo de pensar Que en mi tente niña no dejo de amar, que no dejo de amarte No, no quiero ni pensar, que en tu cuerpo calme mis ganas de amar Porque eres tú, toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina Mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no puede ser de otra manera No, no quiero decir, que en tu cuerpo calme mis ganas de amar